Hola a todos, aquí la parte 5 de Inferno, soy Consom Y bien, quiero mostrarles que ya esta zona tenemos casi todo conquistado ya En el video anterior había dicho de que el agente secreto y... Si no me equivoco, la cámara oculta o la confrontación de distritos, ¿verdad? El tema del llamado y lo iba a mostrarles porque eran como misiones secundarias más importantes de la zona Bueno, decidí al final no hacerlo, como verán ya lo hice todo, menos registros del audio Que realmente es que es prácticamente lo mismo, o sea, confrontamiento de distritos Básicamente, Dessy llama a la DUP, llega a los refuerzos al lugar donde lo llama y bueno, tengo que atacarlo En este caso, acá en el segundo, llegó un caza, un hunter mejor dicho, un helicóptero Y bueno, fue muy fácil destruirlo, no demoré nada La cámara oculta es lo mismo que buscar la cámara oculta y destruirlo Y el agente secreto, lo único que cambia son las personas, pero prácticamente hay que hacer lo mismo O sea, encontrarlo y... 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 derrotarlo ¿Verdad? Él no pelea conmigo, sino simplemente se escapa nomás, no... no hace nada más que eso ¿Verdad? Y... eso, y todo lo demás hay que hacer prácticamente lo mismo Y el registro civil para mí es lo más importante que ustedes lo vean y... Ehm... Lo vea... Lo vean y... Y lo escuchen ¿Ok? Así que vamos a usar esto Bien Eso está por fuera Está por acá No se está alejando Vale, de nuevo Ay, ¿en serio? Es engañoso esto Me dieron como si iba lejos Qué raro ¿Y dónde entonces? Ah, no entiendo Ah, no entiendo Mmm Me digas que es arriba, ¿o no? A ver De ser arriba Sí, acá arriba Vale Hay que subirte al tercer piso Es arriba Debe ser el último piso Sí Porque acá hay más señal Vale, vale, vale No sé cuánto piso tendrá Ahí, ahí está el último Vale, el mapa te indica Donde hay más señal ¿Está arriba? ¿Está acá arriba? Sí Ahí que está Me acuerdo cuando todo esto Comenzó para mí Estaba en el ejército Ya tenían mi sangre En mi legajo Fui el único en mi unidad Con resultado positivo Del gen de conductor Me ofrecieron transferirme Al departamento de asuntos especiales Del recién formado D.U.P. Mi misión sería Perseguir bioterroristas Y hacer de Norteamérica Un lugar más seguro Para Malva Acepté Acepté enseguida Incluso cuando me clavaron Todas esas agujas Y me llenaron De quien sabe qué Incluso con los dolores De cabeza Y las convulsiones Creí en la misión Creí en ella En Agustín Ahora claramente Está en contra de ella Bien Completamos Así en verdad Lo dejamos en cero Mejor dicho ¿Verdad? Muy bien Ya Toda la misión Es secundaria Toda esta opción Ahora le hacen Lo solo Pero ya el audio Lo voy a mostrarle Y que ustedes Lo escuchen Vale Por cierto La siguiente misión Está bastante lejos Hay que hacer Exactamente Lo mismo Así que Fuera de gama La decidí Como se llama Decía hacerlo En privado El audio Nomás quise mostrárselo a ustedes Hola No estás autorizado No estás autorizado Con ingresar en esta área Vale, vale Aquí nos peleamos En la misión En busca de la luz En la misión En busca de la luz Se bloquea Destruyendo el centro De comando Móvil Antes de comenzar Esta misión Estamos Acá Bueno ¿Qué se le puede hacer? Vamos a Destruir el Maldito móvil De D.U.P Relájate Relájate Maldito móvil No 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 Oh Ay Carajo Esto no sé Qué Pero Creo que Hay que Destruirlo ¿No? Si tiene pinta que si ¿O no? Pero hay que correrse tu papá de... Vale Hay que destruirlo Ah Vale Hay que destruirlo Yo también te encontré Muy bien 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 No 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 parece ser que las siguientes misiones que estén en la zona aún sin destruir esta maquina la DUP tengo que hacerlo sí o sí o sea lo que voy a hacer es que si encuentro una misión donde en esta zona aún no haya destruido esa máquina pues lo primero que voy a hacer es destruir la máquina y en el siguiente vídeo voy a estar avisando que bueno destruir la máquina y puedo hacer las misión con libertad como por ejemplo acá verdad y obviamente todas las demás secundarias se lo haré en privado menos el registro del audio como ya sabrán porque prácticamente hay que hacer lo mismo ok así que bien vamos entonces la misión que está acá que ahora sí podré hacerlo con ningún ningún problema ah no 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 pero antes ah no antes vamos a conseguir esto esto tengo que conseguirlo sí o sí el otro está acá ahora sí gente está hacia allá muy bien sé que por ejemplo la siguiente misión principal está acá por ejemplo entonces tengo que destruir la máquina DUP ¿verdad? obligatoriamente obligatoriamente antes de hacer una misión principal una lata pero bueno que se le puede hacer tampoco no es tan complicado pero si se te junta mucho enemigo ahí se te complica mucho hombre del cartel horrible ¿verdad? la semana de los fenómenos de Seattle continúa el misterioso franco tirador bioterrorista continuó su batacera con tres asesinos más en las calles de esa ciudad de ayer un total de 21 ciudadanos inocentes huertos a la semana desde que el asesino serial bioterrorista comenzó su matanza para Luis Tibillos soy Charles Sander Delsin lo siento amigo me distraje pero averigüe que hay un magnético bioterrorista si eso y podemos no usar la palabra con B que bioterror si sabes que eso es solo un invento del DUP para que la gente tema a los conductores mira como sea que lo llames rastrémoslo y averigüemos que puede decirnos sobre Agustín y absorbamos sus poderes de acuerdo bien y absorbamos sus poderes te digo que funcionará bien encontraron un cadáver en la Quinta y Briar ve a investigar pero prométeme que pasarás desapercibido si va hasta la escena de crimen cercana y rastrear el conducto criminal vale está acá está cerquita así que no hace falta marcarlo vamos a recuperarte hombre vale vale aquí un dron pero ya sale joya ya escúchate Delsin estará la policía en esta escena del crimen si no los del DUP bien estoy aquí para ayudarte pero matar policías de acuerdo de acuerdo pondré mis armas en modo aturdir me siento hoy son muchos me dio rabia eso de tu manera ya pasé a tus chicos de azul gracias pero de qué sirve tener poderes de humo si no vas a usarlos ah ahí está mi hermanito bien estos son policías comunes y corrientes de la civilización ¿verdad? no son corruptos entre comillas lo digo porque no sé si si lo son vale y esto vale un conducto ¿eh? bien encontré a la víctima sin duda es obra de un conductor es muy llamativo bien necesito que tomes algunas fotos de la escena del crimen y me las envíes cualquier cosa que nos dé una pista vale creo que esto está bien ¿o no? algo más ah vale tiene que vale ahí están tus heridas me pregunto ¿qué clase de poder hizo esto? ¿estallido de fuego? ¿o láseres? ¿oh? ¿una mirada que devora la carne? no me molestaría obtener una mirada que devora la carne ¿sabes? Delsin incluso si el tipo que hizo esto es un conductor primario aún no sabemos si la transferencia de poder funcionará bien ya sabes si funciona mi primera víctima será el tipo al que se le ocurrió hombre del cartel hermano debes olvidarte de eso vale creo que sacan la foto a un cadáver ahí en su rostro bien te envío la foto pero creo que parpadeó ah Reg oigo sirenas amigo sí déjame ver sí el DUP acordonó el área advirtieron a la policía de Seattle que se alejara debe ser el conductor echaré un vistazo vale ve hasta la nueva escena de aquí mi casa de conductor criminal bueno vamos para allá y un puto casa ya vamos a tomar esto ah sí sentía eso había unos drogaditos pero me pasó es muy probable que haya muchos del DUP hay tipos del DUP con órdenes de disparar a matar bien lamento interrumpir el discurso pero tuviste suerte con la primera víctima en tu base de datos no nada la víctima no parece tener un prontuario por el aspecto de este tipo hubiera esperado un arresto por drogas o dos dios tenías razón está lleno de agentes DUP realmente quieren atrapar a este tipo su reputación está en juego sí bien la mía también bastante vale fuck no sé como a mí le me hicieron tanto daño son muchos que tienen estos poderes cabrones tanque casi vacío entenda necesitas la línea de visión con la línea de visión kullandos Hey, sabes lo que dicen De los fumadores pasivos Vale, uff Me ha caído bastante Oh, mira Rindes Vale, fuck Fuck Oh, Dios No, es Atrapen al conductor Diablos Buena suerte con eso Vamos Fuck Mi cabrón esto Ya Ay, Dios Son bien hinchas pelotas Son muy hinchas pelotas Me queda uno nomás Vale Bien, este conductor tiene un cierto estilo Algo como nueva locura De acuerdo Solo necesito Déjame adivinar Rostro y heridas Si no es mucho pedir Vamos a tomarle la foto Bien, aquí va Espera para las heridas No hace falta Hay una coincidencia El tipo es un narcotraficante Con muchos antecedentes Busca su depósito Quizás nos dé una pista De por qué el francotirador Lo eligió Encuentra la droga escondida De traficante muerto La droga escondida Santo Santo, qué Qué santo Delsin, ¿estás bien? Sí Bien, oye Espera, espera No, me empares Vengo en paz Qué consejo original Vale Atrapa al conductor Al francotirador Ahí está Eso no es un francotirado Común y corriente Está bien Está bien Soy uno de ustedes Quiero decir De nosotros Se está moviendo Ay, Dios Puedes detenerte No voy a lastimarte Sí Más aún Si no te detienes Rápido Proteja huella Detente Regresa Justo en conocerte Lo atrapaste No, se escapó Y... Rápido Muy, muy rápido A velocidad conductor Amigo Al diablo La mirada que devora la carne Quiero eso No seas codicioso Pero algo curioso Justo antes de cada disparo El cartel de neón Que tenía detrás Se atenuaba Debe ser su fuente de poder Regresa al cartel Ve que puedes averiguar No, a ver Deberías ver lo que puede hacer, amigo Como láseres o algo Te digo que sería genial Tener un combo de eso y humo Cuando me tope con Agustín Con calma Primero hay que volver a encontrarlo Vamos Aprovecha De conseguir un fragmento Está por acá No sé si arriba o abajo De estar abajo Bien, aquí estoy ¿Alguna idea de qué debería buscar? Solo Algo que ayude a saber Quién es el francotirador Dejó pista Deja huella, eh Mucha huella Ah, vale Quiere que suba acá Aquí está Bien Algo que nos dice este lugar Es que el francotirador Es una mujer Espera, ¿qué? Deberías ver esto, Reg Es el nido de francotirador Más femenino del mundo ¿Qué significa eso? No lo sé Es solo Femenino Cosas de chica Como el nombre Brent Grabado en la pared Con caligrafía de chica Y es sin duda La guarida de asesino Que mejor huele del mundo Bien Bien Mira, solo envíame fotos De lo que sea Que creas que pueda ayudar Vale Investiga el sitio O busca de pistas Sobre el conductor Franco Tirador ¿En serio? ¿Un asesino serial Que lee Jane Eyre? Sí, claro Jane Eyre es como El guardián Entre el centeno Sí Pero ¿por qué piensas Que son zapatos De mujer? Sí Son talle Negativo Bien Esos definitivamente Muy probablemente Son de mujer ¿Tú qué sabes? Bien Creo que nos faltaría Uno más Que estaría haciendo este Me pregunto ¿Quién es Brent? No puedo ayudarte Con eso ¿Y alguna otra cosa Interesante? Relájate Estoy buscando Vale Me pide más fotos Creo que esto Cuenta como interesante Creo que esto ¿No? Oh, mira Eso sí Que es interesante Sabes Hay pocas chances Pero quizás Si lo busco En la base de datos Con referencia Al nombre Brent Tengamos suerte Ella, ¿no? Sabes Si tuviera humo Y láseres Podría ser Espectáculos De luces En nuestro salón Eso sería Darle un buen uso A tus poderes Bien Yo estaba pensando En los sostenes Bien Detente ¿De acuerdo? En serio Solo Detente Te quería poner Sartén Entre Agustín Será como Humo Y cuando la tenga dominada Sab, sab Ataco con el show De láser Es bueno Tener un plan Muy bien ¿Y ahora? Hey Encontré algo con la foto El nombre es Brent Walker Un arresto hace dos años Por posesión menor de drogas Oye esto Lo encontraron muerto Dos meses después En un callejón ¿Causa de muerte? Una sola herida punzante De origen desconocido En el pecho Te enviaré la dirección ahora Sí Nuestra chica sin duda Tiene algo contra los narcotraficantes Así parece Pero Es raro, amigo Si solo matan Narcotraficantes ¿Por qué las noticias Hacen parecer Que elige a sus víctimas Aleatoriamente Que podría ser cualquiera ¿Cuál es el punto? Bien Lo lógico sería Que el D.U.P. Quiera Que se sepa Que los asesinatos No son aleatorios Que si no eres narcotraficante No estás en peligro Eso seguro Bajaría el nivel de pánico Entonces ¿Qué quieres decir? Si el D.U.P. Intenta asustar a la gente Su trabajo es controlar el pánico ¿Qué es el D.U.P.? 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 Lo más probable es que el gobierno estadounidense Haya creado el D.U.P. Como Como militares secretos No sé O privados Bueno En este caso Hicieron público Y causan terror Contra El D.U. Contra Los conductores ¿Verdad? Miren como si fueran Todos malos A pesar de que Me imagino que uno de ellos Hacen lo correcto Y aún así Ellos lo miran como Los D.U.P. Los miran como Como terroristas Bioterroristas Vale Tengo miedo Por favor 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 Bien estoy en el callejón Pero hay un grupo de tipos bien armados Parece un negocio de drogas Odio ponerme en policía Pero es deber de todo ciudadano Hacerse responsable Cuando es testigo De un crimen Entonces Ahora sí Quieres que mate gente Con mis poderes No dije que los mates Solo Golpealos Asústalos un poco Y destruye su depósito Ya Ay Dios ¿Vale? Tensi no hay disparos Estás ¿Los mataste? Trataba de cumplir mi deber de ciudadano Amigo Pero ellos trataban de cumplir su deber de criminales Vale Vale Creo que ya lo hizo, ¿no? Pues parece que no Bueno, eso no te detuvo en la fábrica de enlatados Ah, entonces ahora Desplázate con arma a través de la reja Para llegar hasta la escena de asesinato Vale Lo hicimos Reg, deberías ver esto, amigo Speedy Gone loca hace marcas de graffiti Y es bastante buena Sí, bueno, no olvides que es una asesina Y es muy buena también Realmente no deberías dejar velas encendidas Es un hombre Tiene el mismo pelo mexicano Vale, parece que sé lo que va Parece que la... La bread Está como velando A esa persona Y me imagino que será su hermano No sé, porque él no es hombre Claramente O sea, no es mujer Claramente es hombre Y lo que dibujó La mejor parte del recorrido Bien, eso es una locura Bien La chica compra comida para llevar Y viene a sentarse con Bren de neón Para contarle sobre su día Mientras come Sabes, Olaf Tiene un local en Alaskan Way Dicen que tiene uno de los carteles de neón Más grandes de la ciudad Ey, si yo tuviera poderes de neón Y mucha hambre Allí estaría Voy en camino Sí, está como homenajeando R.I.P. Bren R.I.P. Pa, perdón R.I.P. Bren Sí Hay alguien que murió claramente Nos estaba velando Recordándolos Cuando los dos estaban juntos Qué sé yo Porque sea su pareja Su hermano No sé Pero sé quién sea Era 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 alguien importante Bien Que está hasta mudado Que me pasa Muy bien Misión completa En busca de la luz Misión completa Viví acá Bien 34 minutos He hecho bastantes cosas Y por lo que veo La siguiente misión Está En una zona Con 100% Controlado por Deus Así que eso significa Que tengo que Destruir esa máquina Para que recién Pueda hacer esa misión Así que Eso lo voy a hacer En el siguiente El siguiente video O sea Perdón Voy a jugarlo en privado Destruir esto Porque hay que hacer Prácticamente lo mismo Y Y ahí después En el siguiente video Haré la misión principal ¿Verdad? Que seguí buscando A esta Entre mil mil Ya había terrorista La Brett ¿Verdad? Que me imagino Que es una mujer Creo Por lo que vimos Ahí Está como Homenajeando Que se yo Velando A su Hermano O pareja O pimo Que se yo Alguien importante De su vida Por lo que Logro Entender Así que bien Voy a jugar En privado Haré todo esto Menos el tema Del audio Que eso Lo mostraré A ustedes Antes del audio Una vez que me quede Solamente El registro Del audio Pues voy a despejar Acá ¿Verdad? Y en el siguiente video Pues iré Donde el audio Y ya las misiones Principales ¿Verdad? Eso es lo que voy a hacer Así que bien Les favorito A ti y a la campanita Lo veremos En el siguiente video De Inferno Second Son Ahora si Me voy a despedir Chao todos